Era domingo y a pesar de ser un día para el descanso de la familia, cientos de operarios, trabajadores de la salud y directivos del sector se reunieron en el reparto Camilo Cienfuegos de Bayamo para hacer una ofensiva contra el mosquito. En esta localidad que pertenece al área de salud Bayamo Oeste, se han incrementado los focos del vector por factores de tipo comunitario. Los elementos que han provocado esta aparición de la focalidad principalmente es la indisciplina de la población con el descuido que tienen con la hermetización de los depósitos, que incumplen las reglas que les deja el departamento de control de vector en su vivienda, que no hermetizan el depósito, botan el abate, no mantienen el contenedor en el depósito. Estas son las principales deficiencias. Ante la situación es cada vez más creciente el riesgo de padecer enfermedades transmitidas por el insecto. De hecho, en las pesquisas se han reportado casos febriles con sospecha de dengue y otros que refieren la sintomatología del Zika. Las personas tienen que saber cuál es el riesgo que corre de padecer estas enfermedades porque en el caso del Zika tiene complicaciones a largo plazo de forma general en lo que es el cuerpo y puede también en las embarazadas, si contraen esta enfermedad en el primero y segundo trimestre del embarazo, de que el niño tenga una enfermedad que es una microcefalia, que son niños que tienen trastorno en el desarrollo, que no son niños que van a ser después normales. Para revertir la situación, desde hace varias jornadas se desarrolla esta ofensiva con tratamiento adulticida intra y extradomiciliario. Por la magnitud del problema epidemiológico, hoy apoyan a los operarios de vectores y al personal de salud, trabajadores de los servicios comunales, debidamente capacitados para la actividad con el objetivo de prevenir para no lamentar. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.